hola qué tal cómo están bienvenidos hoy vamos a preparar este delicioso platillo es una carnita con papas y chile verde que quedó delicioso ojalá que les guste mucho esta receta y si les gusta ayúdenme a compartirla por favor los ingredientes para esta receta son un kilo de paleta de res 4 papas 7 serranos 10 tomatillos una cebolla chica y un ramito de cilantro para preparar la salsa vamos a poner en un sartén suficiente aceite y vamos a poner también aquí los chiles serranos si no quieren que esté tan picoso pueden usar jalapeños o poner un poco menos de serranos los vamos a dejar ahí unos 3 minutitos y vamos a agregar enseguida la cebolla y esto aquí lo vamos a dejar hasta que la cebolla cambie de color o se comience a caramelizar enseguida agregamos los tomatillos que yo los corté en pedacitos y aquí vamos a dejar ya esto hasta que se comiencen a cocer bien los tomatillos así es como nos quedan como ven todo está bien doradito aquí y esto ya lo vamos a reservar aquí un ratito a que se enfríe un poco mientras que vamos a preparar la carne para la carne también vamos a poner un poquito de aceite en un sartén vamos a vaciar la carne y la vamos a sazonar con sal yo nada más le voy a poner dos puñitos de sal chiquitos ya saben que la sal es al gusto y también le vamos a poner pimienta y también la pimienta nada más así un puñito chiquito si ustedes le quieren agregar más pues también está perfecto bueno aquí vamos a dejar la carne dorándose mientras que vamos a preparar la salsita aquí ya vamos a poner en la licuadora todo lo que doramos en aceite y le vamos a agregar dos ajos una taza y media de agua aproximadamente vamos a licuarlo muy muy bien y lo vamos a dejar reservado la carne aquí ya soltó bastante del jugo ya casi está lista y ahora aquí le vamos a agregar las papas y aquí lo vamos a estar checando y meneando le hasta que las papas estén ya bien doraditas así como se ven aquí la carne ya consumió todo su jugo ahora sí le vamos a agregar la salsita que habíamos licuado yo le puse un poquito más de agua para limpiar la licuadora y le vamos a agregar aquí también ya el cilantro hay que integrar todo muy bien y aquí vamos a probar de sal si le falta le agregan yo le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo integramos todo esto muy bien y lo vamos a cubrir aquí lo vamos a dejar por aproximadamente unos 10 minutos para que todos los sabores se integren y así es como nos va a quedar este delicioso guiso de carnita con chile verde y papas ojalá que les guste mucho que lo preparen y si les gusta ayúdenme compartiéndolo muchísimas gracias por todo los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye bye